suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la información de algunas fuentes cercanas al club sobre la estrategia del chelsea para fichar a nico williams flipante vamos a por ello el chelsea ha iniciado una estrategia para fichar a nico williams ¿vale? lo lleva personalmente según ha podido saber la posesión el propio propietario del conjunto inglés Todd Woodley, Todd Woodley, el propietario lo lleva personalmente en un contacto que hace con un representante barra intermediario español y en una primera aproximación ya lo que os puedo decir es que williams le ha hecho saber a este intermediario que a la vez lo ha trasladado a la propiedad del club que de momento nada de nada que él si sale es para ir al barça es decir, Woodley sabe boca del propio williams que lo que quiere el futbolista es ir al barça ¿vale? de hecho el propio intermediario por lo que sabemos le ha comentado a Woodley que no le aprieten porque si le aprietan ahora en una fase de la temporada en que el mercado acaba de empezar y el jugador lo que quiere es ir al barça el futbolista se va a agobiar y no le van a firmar entonces las dos claves para el chelsea importantes para intentar ficharlo una es el dinero, ahora os cuento y la otra es el tiempo que es lo que juegan contra el barça porque claro, el chelsea va a esperar que el tiempo pase si pasa el tiempo y el barça no reacciona no soluciona sus problemas y no puede abordar la operación pues llegará un momento en que Nikon no le podrá esperar y entonces ahí es donde entra la posibilidad del chelsea para abordar el asunto ¿vale? por tanto, el tiempo por otra parte por una parte y el dinero por otra las dos claves que maneja el chelsea el dinero, ojo, ¿eh? ojo ¿pagaría la cláusula íntegra? no hay otra para llevarse a Nico Williams hoy por cierto, si no hoy, en las últimas horas me dicen que el Athletic Club ya ha comunicado oficialmente al barça que no van a aceptar ninguna negociación por Nico Williams y que o pagas la cláusula o se queda en San Mames ¿vale? el chelsea tiene el dinero a punto para la cláusula que son 60 millones con impuestos incluidos 60 millones con impuestos incluidos vale Nico Williams ¿vale? dinero para pagar la cláusula y se habla de un contrato de 15 barra 20 millones de euros por temporada limpios el barça con esto no puede competir ni de aquí a la esquina ¿dónde puede competir el barça? básicamente en el deseo y la voluntad del futbolista de venir esto lo tiene pero hay un tiempo todavía largo, por delante porque acaba de empezar el mercado pero hay que hacer los deberes si el barça no hace los deberes no podrá fichar a Nico y va a estar el chelsea ahí con perdón dando por saco hasta el último segundo esta es la información quedamos en la posesión pagaría la cláusula 60 con impuestos íntegra y contrato de 15 20 millones aproximadamente por temporada limpios para Nico Williams que está cobrando 7,8 en el Atletic ahora mismo la diferencia es importante Nico está dispuesto a perder dinero por ir al barça hasta cuando le podrá esperar cuando el barça va a resolver sus problemas financieros dará o no dará la oportunidad al Chelsea de meter la cabeza esta es la situación que por otra parte todos entendemos que era previsible porque claro lo que no podemos imaginar es que como lo está haciendo Nico Williams vaya a tener solo la oferta del barça o la de otro o cualquier otro equipo la Premier se lo van a rifar el barça como has dicho muy bien y yo creo que hay que ser honestos hoy por hoy no puede ni plantearse la operación hoy eh hoy 1 de julio y la segunda es hay muchos clubes la Eurocopa es un escaparate brutal y hay muchos yo creo que no solo va a aparecer el Chelsea veremos como puede haber más como sigue la Eurocopa y como sigue Nico pero puede haber más y hay clubes que tienen la liquidez suficiente para afrontar hoy la operación por tanto aquí tiene que ver mucho la capacidad que tenga el Barça durante estas semanas estas semanas no hay más tiempo quien dice estas semanas yo creo que son dos semanas en resolver match balls que tiene a nivel económico y financiero muy importantes la capacidad que tenga de desprenderse jugadores con los que no cuente y que sean interesantes para el mercado normalmente aquellos que de los que no te quieres desprender son los que el mercado quiere y al revés ¿no? y la tercera es pues lo que tú decías la predisposición del jugador que siempre estará ahí ¿no? y después esto me hace un poco de el jugador está dispuesto a perder dinero para venir al Barça bueno seguramente un margen de dinero claro evidentemente ¿no? o sea al final que lo compensará con proyecto pedirá un contrato más largo entiendo o una clausula pues ofrecer un contracto largo una clausula una clausula oiga pagar menos el primer año por las excepciones la que es luego ya y sobre todo y también lo hicieron con Lewandowski y también a nivel deportivo una cosa que puede ser favorable en el Barça que evidentemente si la diferencia económica es tan 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 grande difícil lo veo pero es que en el Chelsea tiene una plantilla de 50 jugadores porque cada año cede a 8, 10, 12 hay una rotación brutal tiene 23 titulares en el Barça si viene va a ser para ocupar ese extremo izquierdo no hay más va a ser para ser la pareja sí, sí para ser como diríamos como diríamos en catalán tal cual en el Chelsea se forrará dinero y si hay mucha diferencia entiendo que marche pero ojito porque vas a un país fuera de tu casa otro clima lejos de tu familia igual te cuesta arrancar y allí si te cuesta arrancar te pasan por delante y acabas cedido a otro sitio con mucho dinero pero cedido a otro sitio y eso a veces un juego tan joven le puede dar un poquito de miedo yo creo que el intermediario del Chelsea es Cucureya bueno, bromas aparte la verdad es que esto jode muchísimo esto fastidia muchísimo ver a clubs como el Chelsea que no cumplen con las reglas del fair play la pasan por el forro y aquí tenemos a un hombre presidente de la liga que se llama Tebas que nos está apretando para que el Barça no levante cabeza bueno, en este caso hemos tenido suerte porque nos ha tocado un jugador como Nico Williams que valora más llevar el escudo del Barça y cumplir sus sueños de jugar en el club blaugrana junto con su amigo y hermano la ninja mal pero en otra situación diferente te toca otro jugador que tiene un representante y una familia que valora más el dinero y te quedas con la cara de tonto la verdad es que es una auténtica vergüenza ver a clubes como el PSG Chelsea etcétera que pasan por el forro el fair play financiero y aquí el señor Tebas nos está vacilando con estas reglas del fair play ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos hoy salió una noticia bomba el portero de Manchester City Ederson está a un paso de fichar por Anás de Cristiano Ronaldo de hecho muchas fuentes aseguran que el portero brasileño ya lo tiene prácticamente cerrado con el equipo de Arabia Saudí pues bien atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Pep Guardiola ya ha elegido al sustituto de Ederson y es nada más y nada menos que nuestro portero alemán Marc-André Ter Stegen el Manchester City está dispuesto a pagar 60 millones de euros por Ter Stegen Pep Guardiola lo tiene entre ceja y ceja y quiere que sea el sustituto del portero brasileño en el Manchester City para ahora viene lo bueno la misma fuente afirma que el Barça no ve mal esta operación y estaría dispuesto a vender a Ter Stegen al Manchester City por 60 millones de euros ya que con esta operación y la regla 1-1 del Fair Play el club blaugrana puede pagar sin ningún problema la cláusula de Nico Williams que es de 60 millones de euros a mi sinceramente me parece una operación fantástica ya que como sabemos Ter Stegen ya tiene 32 años y 60 millones por él para pagar la cláusula de Nico Williams me parece una operación brutal estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos